muy buenas y bienvenidos a otro vídeo en este caso vamos a hacer otra nueva tier list como sabéis ya dije la última vez que estaba cambiando tanto el meta con el último parche con las impresiones lo que vamos teniendo los jugadores a medida que vamos probando todo que creo que renta prácticamente hacer uno por mes no habernos que me haya propuesto tampoco hacer siempre uno por mes pero cuando veo que hay muchos cambios si no y bueno está revisando mi última tier list y sinceramente creo que mi opinión es bastante diferente a en muchas civilizaciones a la que bien en aquella entonces vamos a hacer una tier list general vale dando más importancia los mapas de tierra que a los híbridos ya los mapas de agua porque obviamente en el map pool hay bastante menos mapa híbrido y de agua y en el torneo también no en el torneo que va a ver que sabéis que va a empezar ahora que es el elite classic 2 también nos va a servir esto para ver un poco bueno mi impresión antes de empezar el torneo y luego veremos ya cuando cuando pase el torneo como como está la cosa no si si ha acertado mucho o no ya sabéis que a veces bueno a veces acierta a veces no pero bueno sin más vamos a empezar la tier list para empezar chino si no me equivoco chino en la anterior tier list la puse a tier casi seguro y creo que ahí se me fue un poco la mano es verdad que acababa de ser el parche no donde el asedio se había hecho tan fuerte donde las springas necesitan más disparos para matar asedio etcétera no y bueno todos nos volvimos un poco loco con que esto es el meta del asedio con que los paneles están rotísimos y en verdad que están muy fuertes que es una de las mejores unidades del juego y en verdad que chino es buena y de hecho contraria muchas civis que son quizá no hard counter no pero es soft counter de muchas civis que son muy meta como por ejemplo rus no yo creo que chino es buena contra rus pero creo que no me da para tier es verdad que mapa híbrido y de agua es bueno pero en tierra me parece que sigue siendo bastante flojita aunque yo al principio la veía bastante fuerte ha cambiado bastante mi sensación yo creo en estos últimos días a medida que se va estabilizando el parche no también normalmente cuando cuando hay un parche siempre pasan estas cosas no los primeros días parece que todas las cosas que han bufeado están rotísimas pero luego vas viendo como cada cosa vuelve más o menos a su lugar no y en este caso chino aunque está fuerte más que antes del parche obviamente tampoco creo que quede para tier como la puse antes ya básicas por ejemplo que si no me equivoco la puse no sé si de tier o a lo mejor c tier alto o a tier bajo por ahí no ese es el rango yo creo que ahora mismo es la peor civilización que hay en el juego realmente seguramente ya lo era vale en las últimas semanas últimos meses lo que pasa desde que salió el dlc lo que pasa que claro como no la jugaba yo mucho ya como no jugaba mucho contra ella tampoco mi sensación es que no era tan grande el nerfeo realmente no es que nerfeasen a basida como tal pero nerfearon los centros urbanos secundarios y eso a basida le afecta muchísimo porque normalmente va a intentar jugar con un centro urbano más que el rival entonces es verdad que al no jugar tanto ni con ni contra basidas mi sensación es que no era para tanto y de vez en cuando jugaba alguna partida y me iba más o menos bien pero sí que es verdad que estos últimos días me está dando cuenta que es muy 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 floja y que le ha hecho muchísimo daño el nerfeo de los tcs básicamente ya no puedes jugar con un centro urbano más que el rival si el rival te juega dos centros urbanos y tú juegas a tres te mueres si te juega uno tú juegas a dos te mueres se ha vuelto una cibi en la que simplemente estás un poco a la expectativa a ver qué hace el rival el expande venga vamos a expandir y tal pero siempre por detrás no ahora bien tiene una cosa muy muy buena y es la edad de oro y cuando llega el late game se nota muchísimo que la economía va así es una locura y ya los camellos están muy muy bien no es que sea la mejor cibi en late game pero hombre es bastante buena no entonces igualmente la pongo de tier porque creo que es la peor creo que ahora mismo no tienen ningún match up bueno ni siquiera contra francés que tradicionalmente era uno de sus mejores match ups ni siquiera creo que ese match up sea bueno ahora mismo contra mali a veces se juega bastante y es posible que contra mali no esté mal pero tampoco creo que sea muy 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 fuerte vale inglés y creo que la puse de tier en la última inglés sube un poquito la voy a poner a ti los motivos son sobre todo un cambio de meta ahora mismo inglés está jugando mucho con hombre de arma al principio y se está notando muchísimo con algunas civilizaciones tipo otomano por ejemplo ayubi le molesta muchísimo que tener hombres de arma del inglés ya desde el principio no japonés por ejemplo le molesta muchísimo también juana incluso también no que no te permiten hacer un caballero rápido y luego dependiendo del mapa yo que sé por ejemplo cliffside está muy 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 fuerte en mapa híbrido está muy muy fuerte el mapa de agua que vuelve a los torneos ahora es holy island que es un mapa donde el agua es mucho más larga y eso también le viene genial a inglés y mi sensación últimamente y sobre todo de cara al torneo al elite classic 2 es que inglés está bastante mejor de lo que yo creía antes francés otra que sube bastante creo que la puse como la peor de tier la voy a poner betier creo que francés conté a bastantes tibis verdad que claro sale juana la piezas a ver como una versión peor de juana y tiendes a pensar que es muy 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 floja no pero realmente ahora cuando me lo cuando cuando empezó a jugarla un poco más me estoy dando cuenta por ejemplo de contería muy bien a japoneses contería muy bien a bizantinos obviamente contra lluvia y contra otomano contra mal y sufre igual que que sufría antes no sobre todo contra tomar mal y rus contra rus de hecho no es tan 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 mala contra del y sorprendentemente creo que es jugable el match up no creo que sea tan tan malo contra mongol sufre pero luego por ejemplo contra sacro es bastante counter contra inglés es bastante counter contra chino incluso es buena a juana creo que le compite bien entonces mis sensaciones que franceses mucho mejor de lo que yo creía no prácticamente pues eso la ponía como la peor que de hecho creo que exactamente la ponía como la peor mis sensaciones que no están tan mala sacro está así que está igual que estaba es una civic en mapas de tierra con mucha oveja está bien el mapa de agua está bien el mapa de híbrido está bien pero no no es top tier en ningún en ningún tipo de mapa yo creo solo en algún mapa concreto como por ejemplo pradera que hay un millón de ovejas ahí sí que es muy buena porque la capilla gana un valor increíble no además tienes un oro gordo la capilla y es brutal no pero ya está mongol la voy a bajar un poco creo que la puse a tier no si no me equivoco en la última tier list sigue siendo muy buena los mapas híbridos la mejor seguramente sigue siendo mala en mapas de agua igual que lo era bueno más mala tampoco pero mi tier digamos y mi sensación sobre todo donde la estuviendo cada vez peores en mapas de tierra prácticamente todas las civis meta le conterían prácticamente todos con la excepción a lo mejor de ayubi pero prácticamente todas le conterían y encima como ya no se puede comerciar en la mayoría de mapas acabas jugando a doble centro urbano y me da la sensación de que la economía de mongol a doble centro urbano no es suficientemente buena entonces la voy a bajar un poquito la vamos a poner betier rus no cambia sigue siendo creo que no la mejor zip y creo que en la anterior tierra y es la puse top 1 no creo que sea la mejor zip pero sigue siendo buenísima y sigue siendo ese tier ahí no cambia mucho prácticamente es buena contra todo tiene sólo un par de matchups malos uno de ellos creo que es contra chino pero sigue siendo buenísima no y en mapas de agua es brutal no el opening con super fast galera posiblemente la mejor si en mapas híbridos aunque no se juega mucho también es buena tipo mongolian hate etcétera es buena también y en mapas de tierra pues de las mejores no del y creo que la puse a tier esto seguramente es la gran sorpresa de la tier list del y la voy a bajar a c tier del y me parece que ahora mismo es muy mala porque la gente aprendió muy bien a contrar la y se está notando incluso en matchups por como que normalmente eran buenos como por ejemplo contra malienses simplemente los malienses lo que hacen ahora es retrasar muchísimo al pasar tercera espamean unidades y llega un momento que aunque tú tengas tres lugares sagrados su economía es mejor y entonces cuando te empiezan te empiezan a sacar ventaja de ejército también etcétera y se complica muchísimo contra otomano por ejemplo que yo siempre he dicho que es una free win últimamente estoy ganando bastante bastante no pero estoy ganando con otomano contra deli me están ganando con otomano a mi deli y mi sensación es que creo que sigue siendo buen matchup para deli ese pero creo que han peorado contra inglés también me da la sensación de que están modificando mucho su forma de jugar y estoy empezando a sufrir también mucho con deli chino siempre era counter francés sorprendentemente creo que no es mala sacro siempre era counter contra mongol incluso depende cómo te salga el spawn también estoy notando que es que sufre mucho deli tiene la free win de abasidas contra otomano insisto sigue siendo buena tiene la free win contra japoneses contra la orden que normalmente se decía que era tanta free win no lo creo tanto y luego pierde super hard contra juana contra sushi esto seguramente es la mayor sorpresa de la tier list pero para mí deli ahora mismo es de las peores ibis es de las peores civis mali lo contrario la puse de tier vamos a ponerla a tier sabe creo que lo dije por eso en la última tier list dije le voy a ponerse tier pero mi sensación es que la estoy jugando mal creo que seguramente se tiene que jugar retrasando mucho más el pase a castillos y sacando más unidades y jugando más defensivo y ahí quizás no es tan mala mal y vaya vaya si la verdad porque ahora me está probando este nuevo estilo he estado jugando mucho contra este nuevo estilo se fijan la mayoría de malienses ya no suben tan 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 rápido y mis sensaciones que mal y ahora mismo o sea hace tiempo la ponía ese tier no casi siempre mis sensaciones que igual ese tier no pero muy muy cerca creo que mali es muy 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 buena ahora mismo la mejor civil del juego ahora es otomanos yo creo que prácticamente ya nadie tiene dudas sobre esto el único match up medianamente malo es contra deli y ya os digo que últimamente ni siquiera es tan así compite bien el otomano con él con el deli entonces de hecho es que a lo mejor tendría incluso que poner otro tier más por encima y poner a otomanos sola porque es que ahora mismo es un horror jugar contra otomanos sinceramente es un error es muy 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 buena muy muy fuerte en todas las etapas de la partida pero sobre todo ya en el ley y en cuando tienen cuando lo tomaron tiene ya más de 20 gen y zaros acabó la partida pues es que esa unidad no tiene counter el counter es el asedio pero luego el otomano tiene la gran bombarda que es counter de cualquier asedio entonces qué gracia tiene no jugar contra otomanos ayubit ayubit creo que han peorado también la voy a poner cetier no vamos a poner la betier betier bajo pero betier el nerfeo que al principio no me parecía tanto del ala cultural se ha notado muchísimo ahora cuando antes normalmente estabas en el minuto 7 con ayubit en castillos lo normal es que llegues en el 8 de hecho ya nos renta hacer la cultural normalmente se sube con otra con los aldeanos con la segunda cultural no la de los derviches la de la herrería incluso y llegas en el 8 y pico a castillos es un timing donde cualquier otra civil que tenga fc llega antes incluso el primer camello ya la gente se defiende muy bien no sueles hacer daño no sé mis sensaciones que está muy floja es verdad que sigue haciendo counter sobre todo alguna civil de caballería no a francés por ejemplo hace súper hard counter contra rus creo que no es mala porque obviamente es una civil de camellos y tiene que ser decente contra del y creo que sí que es muy buena pero en general me parece que bastante flojilla sobre todo pierde mucho ya contra las civiles de bumeo ahora que no tienes ese fasca ser tan potente bizantino me parece que la puse a tier la voy a mantener ahí creo que bastante bastante buena bizantinos además es muy muy versátil y eso también está muy muy bien no no siempre tienes que ir por ejemplo con agresión con que signo pues jugar a longbow a veces contra algunas civiles lanza jabalina te viene muy bien también para defender según que timings esta no cambia mucho la veo exactamente igual de como la veía hace un mes incluso mejor porque ahora que la juego un poco más y soy un poco más hábil quizás ya no se me olvidan cosas tipo defender con la zeta de las cisternas no según que timings como los primeros piqueros otomanos etcétera y es más cómoda aún no la salida en verdad que en mapa de agua híbridos no es muy buena pero como en mapa de tierra es bastante bastante sólida la voy a dejar a tier japoneses la voy a subir un poco creo que ha mejorado en mapas de tierra bueno no es que haya mejorado la cibi no es que la gente ha empezado a empezar a jugar distinto no sobre todo el bill este de vi se ha popularizado bastante no fasca sel y luego full on a bugueixas y en según que matchups está muy bien en híbrido sigue siendo muy buena el mapa de agua es muy buena por lo tanto yo creo que está bien subirla un poco juana de arco la voy a bajar a vetir creo que se está quedando un poco atrás en el meta no quiere decir que sea mala ni mucho menos y yo siempre lo digo llega un punto con juana si consigues llegar a imperial bien sacando la comida del guild hall metiéndote el red palace y ya te vuelves inraideable luego es muy muy buena porque una juana por ahí sobre todo cuando ya nivel 4 mezcla con un ejército normal es una locura no más los buceos que tienes que son son una locura en late game pero mi sensación es que ya la gente como que juega muy bien contra juana no siempre fasca sel no te dan nada de experiencia te agobian muchísimo luego es muy difícil ya con juana con pillar experiencia no temprano entonces mis sensaciones que mis sensaciones que juana ahora mismo ha empeorado bastante 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 bueno y ahora se vienen posiblemente lo de él yo creo que es una sorpresa muy grande puede ser que la más grande de de la tier list pero yo creo que ahora se vienen las dos sorpresas más grandes las dos sorpresas más grandes de esta tier list y os vais a pensar a lo mejor que estoy trolleando pero os lo digo completamente en serio no no es para nada troleo lo que vais a ver ahora la orden del dragón la civilización con win rate más alto ahora mismo en conqueror y sobre todo más importante en conqueror 4 que conqueror 4 para los que no lo sepáis es el término que se utilizan a oe 4 world para la gente que está en más de 1700 de elo es decir gente que es conqueror 3 pero de forma sólida no gente que estaba moviéndose entre conqueror 1 conqueror 2 conqueror 3 la gente top digamos es la civil con mayor win rate la última vez que lo miré por lo menos y mi sensación es que no es yo creo que no es mejor que rusio tomado por mucho que tenga mayor win rate pero mi sensación es que es una locura y es una locura por una única cosa que son los ballesteros los ballesteros de la orden del dragón es y ojalá hubiese hecho la tier list de unidades después de darme cuenta de esto los ballesteros de la orden del dragón son la mejor unidad del juego con mucha diferencia con mucha diferencia no tiene counter revienta absolutamente todo porque si os fijáis el daño es que a un jinete le quita 20 y pico de vida tiene 6 de rango no uno más creo que los ballesteros normales si no me equivoco y luego encima lo combinas con guerreros inspirados no con monjes con guerreros inspirados y es absurdo o sea es que no tiene counter directamente que pasa que a la orden del dragón la puedes matar más temprano o puedes llegar al león con una economía muchísimo mejor no sobre todo civilizaciones como ruso otomano la pueden agobiar muchísimo o de lidel y por ejemplo puede ser incluso con terno de la orden pero como la partida no puedes cerrarla y se alargue y lo toma en la orden llega a tener ballesteros es que no se puede hacer nada o sea lo digo completamente en serio no tiene con teresa unidad de ningún ni siquiera el asedio porque encima tiene una mejora en el mainwork que hace que los ballesteros revienten el asedio y como encima tienen 6 de rango pues no cuesta nada esplitear un poco acercarte a los mangoneles y pum los revientas no sobre todo si lo combinas con hombre de arma o piquero o algo así obviamente no vas a meter a todos los ballesteros en la front line sin tener nada delante no pero es lo del os animo a que busquéis en abe 4 wall y miréis el winrate porque es completamente absurdo lo de la orden el winrate y yo me da cuenta que es por esto si os fijáis últimamente nos está viendo mucho pero nos está viendo mucho porque la gente muy lista y de cara al torneo han dicho mejor dejamos de jugarla sobre todo los que pusieron de moda este estilo no huami puqui pao han dicho mejor no seguimos jugando lo mucho porque porque obviamente hay un problemilla con esto no y la otra sorpresa tú sí si no me equivoco en la última tier list aún la puse ese tier pero es verdad que era pocos días después del parche pues mi sensación es que ahora mismo es de tierra nada de tierra vamos a poner las de tierra la empiezo a ver bastante 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 floja ahora mismo azucí bastante bastante floja el motivo es que la transición a granjas ya cuesta más y llega más tarde que era precisamente lo mejor que tenía prácticamente ya nunca tienes unos jardines de meditación de más de 80 90 recursos y pues no parecer muy bueno y luego encima también las torres no cuestan más madera también puede parecer no muy grande estos cambios pero la realidad es que en la mayoría de matchup se notan un montón sobre todo lo de la transición a granjas se nota muchísimo lo tarde que llega como la mayoría de civilizaciones te han sacado ya mucha ventaja económica no precisamente por lo tarde que llega lo que es el único bufeo económico o lo único bueno en términos económicos que tiene sus sino que es esa transición a granja con graneros no entonces bueno mi sensación es que quizá no da para ponerla de tier porque tampoco es tan 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 mal pero si del hizo sí que normalmente son civilizaciones que yo siempre ponía muy altas mis sensaciones que han bajado bastante así que c tier para su sí también y bueno esto es un poco es una tier list rarísima si la comparáis con la anterior y eso que hace solo un mes es ha cambiado todo muchísimo y vais a ver en el torneo yo creo ya veremos no no tampoco soy adivino pero yo creo que en el torneo vais a ver muchas de las cosas que he dicho aquí vais a ver que sushi prácticamente y del y no van a tener importancia en el torneo vais a ver cómo la orden la van a sacar muchísimo y malienses también yo creo que va a subir muchísimo se va a jugar mucho por lo menos está mi sensación vale luego ya veremos a lo mejor estoy súper equivocado y obviamente cuando acabe el torneo y el mes que viene no a principios de abril seguramente haremos otra para comprobar a no ser que todo esté muy similar pero bueno terremoto en el meta eso es así y poco más muchas gracias a todos por pasaros como siempre por el apoyo que le dais y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao